Dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Adenustiano Carranza participaron en un levantón a dos jóvenes. Al primero fue por estar repartiendo publicidad en domicilios y en las colonias, donde fue interceptado por estos elementos de la Secretaría que al momento de la detención arbitraria lo averían constantemente con lenguajes oestos y haciendo mención que su forma de estar trabajando era una mierda. Y quienes se acercaron de forma intimidatoria y con tono de voz alto. Solo le fue informado que era delito grave lo que estaba realizando por el simple hecho de estar repartiendo volantes. Le exigieron que entregara los volantes y que les informara de qué trataba. A lo que el detenido les comentó que la información estaba impresa en el volante, que si lo hacía porque tenían clientes que habían contratado ese servicio de impresión. Es que trabajaba para una empresa que cuenta con piedra imprenta y permiso. Le contestaron que te vamos a chingar cabrón y como estás jodido te vas a ir a la cárcel. La razón por la cual el muchacho tomó la decisión de grabarlos con su teléfono. El joven nunca se negó y preguntó a dónde lo pretendían llevar. Pero uno de los patrulleros se ponía cada vez más agresivo. Los policías con el argumento de que estaba prohibido repartir volantes en las calles le informaron que lo iban a detener. Así como también le ordenaban que abordara la patrulla. El joven pidió hacer una llamada y esta le fue negada por los agentes contestando que en el MP le doyó ese derecho. Aunque este accedió a abordar la patrulla. El trayecto al MP tardó varias horas. Puesto que fueron a levantar a otro joven que vendía también dulces en un paradero. Este fue abordado y momentos antes le solicitaron que mostrara lo que estaba vendiendo. Este contestó que Chocolates les entregó la bolsa y los patrulleros le contestaron Ya te chingaste cabrón flaco mugroso. Uno de los policías le dijo que se lo llevarían detenido y que se subiera a la patrulla. O ellos lo harían si se ponía bravo. También fue levantado e ingresado al MP. Este joven es el que se oye en el video. En varias ocasiones teniendo pláticas con los patrulleros. Así como el volumen de la música que escogió el piloto en la patrulla. Subió los vídeos de la patrulla y el volumen de la música. Donde no se podían oír los radios de los servidores. Y el otro policía optó por empezar a formar dentro de la patrulla y tener pláticas con ambos detenidos. Al llegar al MP los utilizaron y pasaron al médico legista para hacer preguntas de rutina. Y una supuesta revisión que solo constó en preguntar y responder a sí o no. Se informaron que lo que habían hecho era motivo de una orden de atención y que serían enviados a ahorita. A lo que el que repartía publicidad solo dijo que aplicaba una multa. Conforme al cáctel que estaba exhibido en el interior del MP impreso. Y que estaba el tipo de sanción. Lo cual le correspondía un pago. Así que pidió hacer una llamada y le fue negada en el MP. Para llamar a la empresa a la que presta servicio de entrega y reparto de MP100. Dicha empresa cuenta con permisos para hacer esta actividad. En el MP había varios jóvenes detenidos por faltas muy similares. En México tomando según en cuenta derechos constitucionales. Como la libertad de expresión, manifestación y difusión de ideas. Es un derecho. Por lo que la policía al impedir y hacer detenciones de personas por repartir volantes. Podría calificarse de inconstitucional. Por hacer una restricción que no corresponde a la constitución y a los tratados internacionales. En materia de libertad de expresión. Se dio en cuenta en derechos humanos consultadas. Policías informaron que escudarían a que les dieran la salida. Para que fueran ingresados al llamado Torito. Donde podrían pagar la multa o cumplir la sanción de arresto. Porque en ese juzgado ya no se podía pagar la multa. Los policías que efectuaron la detención no se alejaba en el momento de cada detenido. Y ya habían transcurrido más de tres horas en el MP. También le argumentaron que se le había levantado en flagrancia. Y ya habían inconstitucional. Y ya habían transcurrido más de tres horas en el momento. Y ya habían transcurrido más de dos horas. Se llamaron un morro, pero a veces sí lo madrearon. No lo despeninqué porque la venta es mucho másmail. Y ya había transcurrido. ¡Qua! ¿Me puso un campeón a madresa? Oye, voy. Apenas lo soltaron también a mi tío porque agarró a un güey guón. No, pues sabe pegar. ¿Usted se sabe? Alroga, hay si que tienen que cobrar los mil varos. Yo digo, ¿quién sabes que nunca he estado en esto? Estabas una vez más, raro, porque cuando yo eres boxeador, uno, todos las armas blancas ya te las cuentan, y ya te cuentas como armas blancas en los humanos, te das cuenta que tú ya no eres así. Tú eres un cabrón cualquier accidente. O sea, él ya está más cabrón. ¿Me entiendes? Y fue exactamente, fue en el metro. No. ¿Van a ir por ti, güey? Ahorita desviendo, regresamos. No, yo voy a ir a la villita todavía. No, yo creo que si hay en Tijuana... No, yo tengo una caminante que me pega, un toletazo de ronda, ¿qué le pasa? No te vas a hacer más largo, por si me di ronda. No, suerte. No, la verdad es que me esposas, por si, que me suban. No. 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 No.